El ex diplomático Roger Guevara afirma que ante la ausencia del gobierno y la deficiencia para enfrentar la emergencia del COVID-19, se debería de crear un comité en varias partes de la nación. Este comité sería un comité nacional presidido por notables, que justamente convocaría a las autoridades nacionales, públicas y privadas, de orden público, y justamente estarían en la responsabilidad de hablar con la población, dirigirse a los distintos sectores, tanto políticos, sociales, económicos como religiosos, coordinar cualquier acción cívica que vaya en la defensa de estas actitudes, de esta acción ciudadana y por supuesto crear una atmósfera de seguridad con información constante, donde la población se sienta protegida, donde la población se sienta guardada y donde haya, por supuesto, una acción de los ciudadanos que permita una vigilancia de la salud mucho más acelerada y mucho más clara y positiva que hasta la que ahora hemos tenido. Guevara agrega que este debe de estar integrado de la siguiente manera. Notables de cada departamento que estarían aceptados por los distintos sectores, convocados por esto y por supuesto con la acción de todos los sectores, tanto público y privado, llevaríamos a cabo una solución para paliar este mal y podríamos estar medianamente preparados para poder entender y transmitir a la población lo que en realidad está pasando y así evitar las mentiras oficiales que nos hablan sobre los muertos o sobre los enfermos que no coinciden con el resto de la información a nivel centroamericano. Noticias 12, Darlene Tellez.